Quieren cerrarte a tu pueblo con llaves de oscuridad Quieren que construyas máquinas para matar mariposas Y evitar que vuelen llevando la luz Perfecto, perfecto. Bueno, estaba leyendo, además lo leí con un error porque leí que los teques en vez de los taques. Estaba leyendo una pequeña síntesis que había escrito allí Sandino para nosotros. Una síntesis sobre unos pequeños elementos allí sobre tu vida que habías nacido en los taques en la península de Paraguaná en 1945, hace poquito. Además que eres educador y psicólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela has sido profesor universitario y fundamentalmente militante convencido desde siempre militante de la canción necesaria y un entrañable compañero y amigo de Alí Además su dupla en el dominó. Estaba ahí. La dupla del dominó. Esa dupla es muy importante. Bueno, aunque nosotros democráticamente la hacíamos rotativa porque eso dependiendo también algunas veces cómo estaba el espíritu competitivo y eso era parte de la dinámica que utilizábamos para hacer más agradable y el compartir también era, cómo te diría, diverso. Entonces, algunas veces habían regaños por medio y uno si no se lo calaba tenía derecho pues a cambiar de cruz. En el dominó se llama cruz, sobre todo creo que en todas las partes también. Mira, bueno, tú eres primo hermano de Alí y eran más o menos contemporáneos además, ¿no? Tenían cerca las edades. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Alí primero? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Lo primero, tu primer recuerdo de él. Mira, realmente el primer recuerdo se remite indudablemente a la casa de nuestros abuelos. Abuelos que eran comunes para nosotros dado que el papá de Alí, Antonio Isidoro I era hermano mayor de mi mamá que a su vez era la mayor de las hembras y por supuesto en aquella paraguanada era un poco difícil visitarse de manera más asidua pero cuando Alí iba a casa de los abuelos cuando nosotros íbamos a visitarlo era una relación propia de niños pues se podía jugar, compartir de acuerdo a las costumbres que imperaban para esos años finales de los años 40 Ok ese es el primer el primer recuerdo y luego este ya un poco medio a medida que nos fue creciendo la vida por supuesto también se estableció una relación ya más madura más diáfana si se quiere y por supuesto este yo creo que donde se hizo más intensa esa relación es precisamente en en la universidad fue como el espacio donde se consolidó mucho más esa relación en la universidad si por lo siguiente mira pero pero volvamos un poco más atrás recuerdas el corral de chivos que tu papá y el papá de Alí tenían en sociedad ¿te acuerdas de eso? claro claro porque nosotros éramos trabajadores directos allí había que ganarse la arepa desde bien temprano uno se levantaba en esa paragonada a las 4 de la mañana para aliviar con los animales y luego de eso tomar el baño sobre todo este es un baño tratando de hacerlo de manera más profusa por cuanto el olor nosotros la principal fuente de 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 los animales era la crianza de chivo y no sé si tú conoces pero el chivo tiene un olor que no se quita solamente con con jabón hay que echarle agua de manera que nosotros conocimos conocimos mucho de 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 ese medio y como te diría de la actividad que normalmente cumple un campesino en la paraguana de entonces y todavía lo otro es que tú conoces como como has mencionado allí con esta relación además entre entre tu padre y su madre conoces a allí desde siempre y lo y lo has acompañado no solo en vida sino que lo has acompañado básicamente hasta el tiempo de hoy sigues acompañando la presencia la presencia de allí sosteniendo su canto sosteniendo su acción por la vida pero además estás trabajando en este momento en un proyecto que lleva por título un libro que lleva por título a la primera la dura y terca perseverancia de un cantor comprometido que nos puedes contar sobre esta investigación que nos puedes contar un poco sobre este sobre este proyecto en el que has estado en el que has estado involucrado que has estado desarrollando bien oye esto esto comporta quizás una una visión yo prefiero llamarla esferoidal de la vida de allí otros prefieren llamarla este como llaman homolística pero en todo caso da una una sensación de tener una visión mucho más completa de allí en lo que se refiere a su formación ideológica que se inicia pues quizás en un periplo campesino en la paraguana de la que estábamos hablando luego la interacción de allí no solamente con los campesinos en paraguana sino también allí tuvo contacto con los trabajadores petroleros con pescadores artesanales y por supuesto también con estudiantes de allí saco por supuesto una un gran bagaje para definir Ali de manera más completa y desde un punto de vista más fehaciente con esto quiero significar que no solamente se basa en el conocimiento directo de Ali sino también este yendo a otra fuente por ejemplo para aquella oportunidad cuando Ali ya sale del medio rural de San José Copodite se establece en las piedras ya Ali empieza con una o se inicia con una formación política dada la relación que él tuvo con trabajadores petroleros pero que también conllevaron que conoce algunos factores políticos para la época de lo que estamos hablando cuando empieza el sindicalismo en Falcón a pesar de que Ali a una temprana edad cualquiera puede presuponer que no tenía digamos una formación sistemática Ali tuvo con mucha aprehensión de una serie de circunstancias cuando te digo aprehensión con H es que Ali a temprana edad recogió muchas de muchas vivencias que más tarde las las plasmas en la en canciones con esto te podría poner un un ejemplo Ali en las piedras vive muy cerca de uno de los campos petroleros que fueron quizás un campo petrolero ícono en lo que fue la la Venezuela petrolera de la época que es el campo Adaro un campo donde este los americanos los ejecutivos gringos tuvieron este un nivel de vida si se quiere privilegiado Ali conoce de esa circunstancia por cuanto ya Ali ejercía la función de limpia bota pues para ayudarse para ayudar a la manutención de su hogar de su padre y realmente le posibilita conocer las diferencias que existían en ese campo al interior de ese campo pero igualmente desde el sitio donde vivía Ali en las piedras un poco contigua a ese campo de Adaro Ali también tenía la posibilidad de ver los diferentes buques supertanqueros petroleros que cargaban pues de manera consecutiva este petróleo petróleo crudo lo cual por ejemplo ahí saco yo una primera conclusión cuando Ali escribe la la canción perdóneme tío Juan realmente Ali lo que hace es como si se quiere como un cronista social narrar en en una temática cantoral por supuesto lo que él observó desde temprana desde temprana edad y bueno y así sucesivamente en ese libro yo voy haciendo como una ilvanación de las diferentes canciones de Ali asociadas al hecho político voy a voy a voy a volver sobre eso porque nos ayuda a la que la estructura del libro también nos ayuda un poco a guiar esta misma conversación tu primer capítulo del libro se llama cantor y paisaje y aborda esto mismo que nos has mencionado pero ahí nos parecía muy importante que así hincapié en la relación entre Ali mamá pancha y tío Juan justamente que papel jugaron estos personajes estas personas importantes en su vida en la vida tuya también de Ali mamá pancha y tío Juan en la formación orgánica también de Ali un poco el papel que jugaron ellos ambos en Ali primera por supuesto recordemos bueno el que Ali nace en coro yo no quiero decir que fue por accidente porque dado que la la situación precaria económicamente lo que era para Guanapara para los años digamos del 30 al 40 habría que recordar un poco también que para el año 1912 hubo una calamitosa situación climatológica en Paraguaná que se conoce como la hambruna del año 12 eso hizo que un pueblo que era por demás sedentario como la Paraguaná origen que viene de los Caquetíos prácticamente nadie emigraba de Paraguaná pero la circunstancia de esa sequía repito para el año 1912 hace que se incrementen Paraguaná el éxodo de su población y es en el año 1937 cuando los padres de Ali estoy hablando Antonio Isidoro y Carmen Adela dejan a San José Cocodite que era la población donde ellos vivían en Paraguaná y se van a Coro finales del año 37 y es en 1938 cuando Antonio Isidoro I ingresa a la policía de Coro también ayudado por una circunstancia que el presidente como se le llamaba a lo que hoy en día corresponde al gobernador del estado el presidente era una persona cercana proveniente pues de un lugar cercano a San José Cocodite era el doctor Aníbal Sierra Alta Teillería por cierto también era mi tío y hermano de mi papá y lo nombra comandante de la policía de Coro por esas circunstancias mi papá lleva pues a muchos familiares no solamente fue mi tío Antonio Primera sino que fue Panchito Primera Fito Primera que los muchachos lo conocieron mucho y con quien Alí tuvo una interacción muy cercana porque a mi tío Fito le jugaba le gustaba mucho jugar dominó deporte entre comillas que a Alí le gustaba practicar también de manera era que cuando se da la infeliz circunstancia de la muerte de Antonio Primera el 4 de agosto de 1944 recordemos para ese momento Alí tenía apenas 3 años cuando había nacido finales ya en el último trimestre del año 1941 exactamente el 31 de octubre no es sino que ellos se ven obligados a regresar a Paraguay donde Alí al igual que sus hermanos mayores tienen que retomar actividades campesinas pero que en Paraguay también había que complementarla como la consecución sobre todo de agua había que cargar agua había que salir a copiar a los chivos había que buscar leña etcétera pues eso era lo propio que había que hacer de manera que cuando ellos regresan a Paraguay Mamapancha quien había parteado a todos los primeras que nacieron en Paraguay antes del éxodo para Coro ella había quedado allí Alí y Héctor nacen en Coro cuando regresan a Paraguay van a vivir en un sitio llamado Verapaz muy cercano al sitio donde vivía Mamapancha con su compañero de vida que fue Tío Juan por supuesto Mamapancha era una guerrera como se dice hoy en día por cuanto ella se embraguetaba como cualquier peón agrícola yo recuerdo ella ordeñaba cargaba leña bueno y todo eso y lo complementaba también que fumaba como se dice con la candela para adentro de manera que ella tenía una una función importante en la familia no solamente por ser abuela sino que también era una mujer de armas tomar ahora bien este el tío Juan como se conoce que Alí lo inmortaliza en esa canción perdóneme tío Juan tocaba cuatro pero también era así mismo mira gente amorosa gente que que contribuía pues a la a la formación de de del niño del hombre en el medio de manera este que fue mucho el aprendizaje que Alí derivó tanto de Mamapancha como de de en 1951 la familia se muda a las piedras y ahí que enfrenta a esa nueva etapa de Alí que lo marca de manera definitiva que va a enfrentar en ese en ese momento bien oye antes de residenciarse en las piedras ellos vivieron en Cajadiagua Cajadiagua era una una población pues de esas poblaciones que se formaron bajo el boom petrolero allí llegaban primero la gente que que migraba del medio rural de Paraguaná para si se quiere una una zona semi-rural porque si bien Cajadiagua fue asiento de los primeros trabajadores petroleros que que fueron a ese sitio a trabajar en la en la construcción para entonces de la refinería de Amoy mira era como una mezcolanza de 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 diferentes de gente proveniente diferentes regiones del país y se da la circunstancia que a Ciclo el hermano mayor se hace guardia nacional y como tal tuvo el beneficio de que le otorgaran una casa cerca del comando que precisamente estaba ubicado en la población de las piedras recordemos que los comandos de la guardia nacional de las funciones primarias que tuvo era el resguardo de las instalaciones petróleiras antes habría que señalar que hubo algo que marcó bastante eso por cuanto en la confrontación que fue totalmente ajena a Venezuela en la segunda guerra mundial se dio la circunstancia de que algunos tanqueros que transportaban el petróleo venezolano para Uruguay Curacao los alemanes trataron de impedirlo por cuanto eso era petróleo para los aliados y como tal hubo el ataque algunas instalaciones petroleras recordemos que el exo exo monaga como se llamaba un tanquero uno de los primeros tanqueros que tuvo Venezuela fue hundido y cañoneado por unos misiles o unos torpedos alemanes y es echado a pique cerca de la del faro de la macolla y eso trajo que se formara la cuestión de la guardia nacional y estuvieron allí a Ciclo le dan una casa muy cerca al campo Adaro y yo diría que una de las cuestiones lo dice la letra lo que uno la letra de las canciones perdónenme pio juan sino que en conversaciones de alí salía a relucir esa circunstancia porque alí sí conoció yo creo que alí fue en su canción un cronista social yo creo que lo que fue válido en su vida campesina en San José Cocodiste lo que él recogió esas vivencias él las plasmó años más tarde en muchas de su temática musical es así también como cuando alí por supuesto valiéndose de metáfora valiéndose de poner como interlocutor a su tío Juan a quien él conocía le hace una serie de preguntas que se lo pudieran hacer a cualquiera para que de algún modo reflejara la conciencia que él tenía en relación a la explotación petrolera como por ejemplo en esa explotación petrolera él veía cómo sacaban el petróleo por lo cual se pagaba eso era producto de conversaciones impuestos irrisorios pero hay algo que marca mucho alí en esa población de las piedras y se refiere que con la llegada de los trabajadores petroleros también llegó la preocupación por la lucha sindical por los derechos de los trabajadores venezolanos y es así como alí desde temprana edad tiene y eso yo lo puedo corroborar más tarde en conversaciones con Jesús Faría quien llegó a ser secretario general del partido comunista de venezuela yo creo que uno de los ejemplos más bellos que pueda tener un luchador social por cuanto Jesús Faría fue prácticamente un acto didacta pero con una formación política bien sólida y recuerdo el día que teníamos allí en el aula magna después de la infeliz circunstancia del accidente automovilístico yo tuve oportunidad de hablar con Jesús Faría que me remitió a los tiempos prácticamente infantiles de allí en las piedras cuando hacían reuniones para la formación de las primeras organizaciones sindicales en esa oportunidad no solamente estaba Jesús Faría que fue uno de los doctores allí sino que tuvo por ejemplo Ernesto Silva Tellería alguien que no ha sido bien reivindicado en la lucha sindical un intelectual llegó a ser uno de los fundadores del partido comunista en Falcón pero así mismo tuve oportunidades después de conocer ya cuando uno tenía cierta formación política de compartir por ejemplo con Víctor Martínez una serie de personas que se reunían de manera clandestina reuniones a las cuales allí asistía o tenía conocimiento de eso por eso es que cuando Ali narra aquello de que una vez a los 15 años en el año 1955 es hecho prisionero con un legajo de propaganda del partido comunista por supuesto que ya Ali había emprendido ciertas tareas que fueron producto de esa formación inicial en las piedras entonces en Ali hay una una formación si se quiere progresiva pero es también un toma de conciencia que se ha ido marcando en el tiempo porque no solamente se refleja en esas reuniones sino que yo conocí algunos pescadores conocí también conozco pues hay algunos amigos de infancia de Ali que me corroboran eso cuestiones que yo he tenido que hacer para investigar y poner de la manera más fehaciente con testimonio acerca de cuál cómo fue ese tiempo de Ali en las piedras pero hay allí realmente una formación política embrionaria y yo diría Manuel que eso también fue fundamental porque son las verdaderas raíces de la formación política de Ali perfecto bueno luego allí en el en el segundo en el tercer ya en el tercer capítulo o el segundo más bien habla sobre la llegada de Ali a Caracas empiezas a desarrollar un poco te acercas a ese a ese momento y cuál era el ambiente político de esa época esta es la época de 1961 hasta el asesinato de Libia gobernador hay como un conjunto de circunstancias importantes en ese momento cuál era el ambiente que se va a conseguir Ali que te conseguiste tú también en la Caracas de ese momento mira yo diría que es como una una continuación de lo que ocurría en en la misma paraguana y diríamos por extensión en toda Venezuela ese momento político que fue un momento neurálgico y decisivo insolayable diría yo para la formación política de Ali empieza si se quiere en paraguana porque el 23 de enero del año 1958 cae la dictadura fíjate lo siguiente que yo diría y por conversaciones posteriores mira con Ali de compartir una noche de dominó y no solamente uno quedaba en la partida de dominó sino que uno también tenía espacio para hablar y hablar sobre todo de Paraguaná y del momento político entonces yo diría que cuando Ali llega a Caracas hay una continuación de eso el año 1958 58 repito cae Pérez Jiménez pero ya para el año 60 Ali había iniciado el bachillerato en el liceo mariano de Talavera en Punto Fijo allí también se abrió ciertos espacios para la formación diríamos para la discusión crítica decirlo de alguna manera dado que habían algunos profesores con orientación marxista que promovían ese tipo de reuniones no obstante mira hubo una yo diría una acción macartista cuando desfenestraron a muchos profesores de izquierda en los liceos en la educación media venezolana y Ali viene toma la decisión de venirse para Caracas yo creo una de las razones fue el haber que se cercenó ese grupo de discusión a la vez porque por supuesto habían también ciertas incomodidades porque el liceo el único liceo que daba bachillerato completo en Punto Fijo era el Mariano de Talavera pero tenía doble turno y al mediodía bueno igual todos nosotros los que tuvimos allí no teníamos donde ir a almorzar de manera que era muy duro eso Ali viene a Caracas porque ya su hermano Alfonso había venido como miembro de la Policía Militar de Caracas Monche Ramón Antonio ya estaba aquí estudiando medicina etcétera ahora ¿cuáles fueron los momentos decisivos para para esa época los momentos de de esa agitación diríamos política que se vivía mira Ali viene a Caracas en el año 1961 pero previamente por ejemplo hubo un hecho que marcó bastante la historia en este país el 7 de diciembre de 1958 finalizando el año Acción Democrática gana las elecciones con Rómulo Betancur y este bueno hay una una serie de cambios que que ya hacían premonitorios que aquí se iba a venir un momento de frustración política recordemos que con la caída de Pérez Jiménez aquí hubo un alboroso pensando que bueno que el pueblo había logrado cierta conquista cosa que no fue del todo cierto ahora en el en el mismo año 58 en mayo el 13 de mayo aquí hay un hecho que no ha sido reivindicado mucho en la en la lucha política el el vicepresidente de Estados Unidos Richard Nixon vino a una visita a Venezuela yo creo que aquí se dio una una de las acciones más contundentes de rechazo a a lo que ya era un sentimiento profundamente ya sentido de un sentimiento antiimperialista que allí también va a sentirse induido con eso cuando Nixon llega aquí a Venezuela en la autopista Caracas la Guaira Caracas había un viaje cerca de Catia y desde ahí se apostó la gente por toda la avenida Sucre y Richard Nixon iba como primera acto oficial a una ofrenda floral al Panteón Nacional bueno allí estudiantes obreros se pararon de manera inconmovible y a pesar de la policía de la represión no se movieron hubo alguien que subió una bandera negra a lo más alto del Panteón Nacional y hubo que suspender a pesar de la fuerte presencia militar hubo que suspender la visita de Richard Nixon allí y como corolario a eso después los americanos dijeron que las mil tropas que habían mandado al Caribe era por si el gobierno venezolano solicitaba ayuda para preservar pues la vida del vicepresidente ahora se dan otra serie de circunstancias como por ejemplo los continuos asamientos militares previo a eso hubo un asamiento de la policía militar el 7 de septiembre de 1960 hubo es decir que todo esto comportó un ambiente convulsionado de de bastante yo diría conciencia política ahora bien Alí llega a Caracas fíjate lo siguiente al mes de haber iniciado Alí su estudio del segundo año de alcirato en el liceo Caracas ocurre el asesinato de Livia Guberner el primero de noviembre de 1960 cosa no solamente por las circunstancias extrañas de la muerte sino que fue reivindicado por unos cubanos batisteros que reivindicaron ese crimen como de ellos llamado la organización latinoamericana anticomunista y eso marcó mucho yo creo que la entrada la llegada de Alí a Caracas por cuanto la vida estudiantil que ya de por sí venía agitada imagínate con la muerte de una estudiante de apenas 20 años estudiante de tercer año de psicología en la universidad central vino a hacer mucho más intensa la lucha estudiantil ahora eso yo creo que también habría que asociarlo el lugar donde vivía Alí para la época porque una de las primeras de las de las primeras acciones que tomó el nuevo presidente Rómulo de Cancún fue suspender las garantías constitucionales entonces aquí los barrios de Caracas se convirtieron también este mira en en trincheras de lucha Alí tuvo bastante relación por cuanto vivió propatria y bueno se dan también otra otros factores que yo creo que politizan Alí el para empezar el año 62 se da una huelga de transporte en Caracas de huelgas que eran combativas bueno este nosotros después vivimos en la residencia número 1 llamada Luis Razzetti pero nosotros la la rebautizamos como la la David Montesino por cuanto él fue uno de los estudiantes que vivía en la residencia universitaria y murió pues avaliado en en el barrio cementerio en Caracas entonces hay una toda esa esa era una lucha continua y yo creo que forjadora de conciencia por por otra por otra parte fíjate cuando alí entra a la universidad y esto parece premonitorio pues en el destino como si hubiese marcado el destino de alí porque cuando empiezan en el liceo Caracas al mes empieza el primero de octubre al mes matan a alivia gubernero pero cuando él ingresa a la universidad en octubre de 1965 en ese mismo mes de octubre se da el asesinato de alberto lobera el profesor lobera que lo hacen preso en la plaza las tres gracias y yo creo que con todo respeto yo recuerdo estando en la cuando alí hace la canción humanidad que una canción una canción de prisión para convertirse en una canción de gesta pero también yo tengo de manera cercana cuando nosotros fuimos en octubre perdón en la semana santa en abril de 1966 a oriente y yo creo que alí alí vino no solamente que tarareando la canción de alberto lobera que eso fue previo estoy hablando de del mes de abril de 1966 y nosotros cuando fuimos presos al edificio de la brisa es en diciembre de 1966 es decir seis meses después pero todos esos hechos políticos que te señalo vienen a yo diría que a ser determinante en la formación política de alí era una universidad muy diferente también a la universidad que conocemos hoy en día es una universidad que hace presos los estudiantes hicieron presos a un embajador americano imagínate en la facultad de odontología a teodoro moscoso que fue a una visita a la facultad de arquitectura entrevistarse con su con el decano fue detectado por los estudiantes y sin convocatoria previa bueno fue secuestrado en esa universidad en esa facultad quemado el carro despojado de unos de un maletín que tenía información pues acerca del accionar que ellos tenían aquí en Venezuela unas acciones de injerencia porque ellos no pudieron negar entonces todas esas esos hechos marcan yo creo de manera definitiva la conformación política de alí primera que la refleja por supuesto en las canciones como tú habías mencionado bueno en 1965 entra a estudiar química en la UCB y habías mencionado también un poco el ambiente de esa época el ambiente de la universidad llama mucho llama la atención que mencionas también odontología como era un poco transversal a toda la universidad de repente con el tiempo algunas facultades se despolitizaron también pero en ese momento toda la universidad era un hervidero político sin importar escuela o facultad pasaba por todos lados el ambiente político y era también la época de la renovación universitaria se comenta que alí compuso el himno de la renovación entonces cuál fue la relación que tuvieron con la renovación universitaria estando allí adentro ok fíjate Manuel hay algo que olvide que pase por alto no olvide que para el año 1961 se forma la la el FLN la PAL y este se da lo que aquí llamamos el periodo de la lucha armada ok y yo creo que como bien tú dices la universidad era era un hervidero político yo diría que la universidad también era el prisma con sus 27.000 estudiantes que tenía para la época era como un prisma de la de la situación general del país y para la la renovación yo diría que la truncada renovación universitaria tiene lugar en el año 1968 determinado también no solamente por factores internos sino que externamente aquí nos llegó la la influencia del mayo francés pero también antes habría que 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 ver lo lo el compromiso que había en la en la universidad mira Aliera con su cuatro se convirtió este mira un factor aglutinante de convocatoria es decir la si bien había una una unión que era real que era sentida la entre el MIR y el PCB y que como tal pues siempre se dominaban la la federación de centros universitarios y eso era este un bastión político a conquistar por cualquier fuerza pero siempre mantenido este por la por la izquierda de manera que este es una universidad que yo diría que que era un aula no era este el aula que donde tú ibas a recibir una en una educación presencial sino que cualquier auditorio cualquier pasillo era este un aula porque se propiciaban las discusiones yo diría que era común observar que ahí se vendían este periódico de las diferentes corrientes de pensamiento universal entrar por un kiosco perdón por un pasillo de humanidad y conseguir conseguirse con un kiosco que te vendiese los diferentes periódicos del mundo tú podías comprar Pravda podías comprar Granma Le Mans de Francia etcétera entonces era una universidad politizada entendiendo como como politizada la el buen significado de la palabra abierto a las corrientes de pensamiento universal pero donde se privilegiaba la palabra la discusión y era una discusión de altura eso era la universidad previa que por supuesto también imbuido por aquello de la guerra de la guerra de Vietnam en plena discusión con asamblea prioritaria que el estudiante que el estudiante conquistó a pesar de que no se pudo abolir esa cuestión del del claustro que limita el bono el voto y la participación del estudiantado hubo realmente un movimiento fuerte donde Ali era factor importante Ali era no solamente con la canción política sino que también componía y como tú bien señalas mira yo diría que inspiró mucho a través de su canta ese movimiento reformista diría porque la reforma fue una cuestión que quedó truncada también habría que señalar mira donde Ali tuvo bastante participación fue que en octubre del año 68 se da la matanza de lo que se conoce en México como la noche triste la matanza de la de Tlatelolco en la plaza de las tres culturas bueno nosotros fuimos a la embajada de 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 México y recuerdo que Ali bueno Ali era este mira un cantor de combate porque el arma que llevaba siempre era el cuatro y no le importaba que dan ronco pero arengaba y era también un factor aglutinante porque independientemente después del MIR o del PCB o o de los trotskistas que también había en la época Ali los unía a todos de manera pues Manuel tú tienes razón ahí en cuanto a esa ese ambiente también fue uno de los elementos donde Ali yo creo que afinca pues su formación ideológica yo quería retomar algunas cosas de esa década Ramiro que estábamos hablando de esa década de los años 60 entre ellas bueno el viaje que ustedes hicieron a Oriente que tú lo mencionaste ¿no? en ese viaje que que hicieron de estudiantes y preguntarte ¿cómo conoce Ali Primera la historia de Cruz Salmerón Acosta del poeta Salmerón poeta del martirio conocido como el poeta del martirio el poeta Salmerón Acosta ¿cómo conoce Ali esa historia? Mira por por referencia que me han hecho algunos amigos de las piedras y porque yo había perdido el nombre ¿no? definitivamente yo creo que Ali era un adelantado a nosotros a pesar de que Ali no estudiaba una rama humanística estaba imagínate entre fórmulas químicas y cuestiones de de ciencia Ali era un gran lector yo recuerdo y déjame hacerte un preámbulo allí era un gran lector Manuel fíjate lo siguiente cuando Ali este jugábamos dominó de repente te salía con una cita de cualquier poeta español sobre todo este es lo que aquellos que que formaron la liga antifascista cuando la guerra civil española y de repente nosotros yo por ejemplo vine a saber quién era mira Antonio Machado García Lorca etcétera por aquellas discusiones con Ali el ese viaje a oriente fue una una de las maneras yo creo más nutritiva que que yo compartí con Ali porque si bien llegamos a a a a a a playa colorada donde se hizo el campamento vacacional ya Ali llevaba una idea preconcebida eso fue en semana santa de 1966 pero lo vera cuyo cadáver había aparecido en una playa de lechería el 27 de octubre de 1965 fue algo que el gobierno se negó de manera contumaz a y a aceptar que había tenido alguna responsabilidad con la desaparición del profesor Lobea de manera que este eso fue una lucha constante y fue como cinco meses después en marzo de 1966 cuando el congreso nacional autoriza una investigación más profunda y van con la exhumación exhumación del cadáver de lo que se después se demostró que si era el de Alberto Lobea un mes después o menos de un mes nosotros emprendemos ese viaje de oriente hacia oriente que fue producto de de unas inquietudes plasmadas entre bromas y chanzas para ir a conocer oriente con buses de la universidad fuimos al comedor y sacamos una serie de enlatados sardinas diablitos hicimos el campamento vacacional en Playa Colorado en el estado Sucre nosotros por la cercanía con Puerto La Cruz creíamos que Playa Colorado pertenecía al estado Ansuati y digo que Ali llevaba una idea preconcebida de hacerle un homenaje a Alberto Lobea dado que íbamos a estar pues cerquita de Barcelona de Lechería y después que hicimos mira ese acto una cuestión bien significativa porque yo recuerdo que palabras que Ali dijo nosotros tuvimos con nosotros se invitó al pescador un pescador humilde que había encontrado el cadáver de Alberto Lobea ya en un estado avanzado de descomposición con un pico alosado a una cadena como lastre para que no flotara pero el ronceo del mar lo trajo a la orilla y Ali en esa oportunidad dijo unas palabras como arenga porque él estaba cantando canciones revolucionarias que se conocían para la época Ali sabía algunas canciones de Pablo de Carlos Puebla perdón de Noel Nicola de Silvia etc Ali dijo paró el 4 y dijo unas palabras como por ejemplo Alberto tú no estás muerto aunque los que te mataron andan caminando y suelto te trajeron los peces y una serie de cuestiones que más tarde Ali la plasma en esa canción Alberto Lovera hermano ahora bien mientras la gente compartía allí Ali tuvo una iniciativa de ir a Cumaná a Cumaná a conocer la casa de Andrés Eloy conocer la ciudad del Gran Mariscal de América como él le decía al Mariscal Sucre y una vez por cierto allí tuvimos una una experiencia muy donde nosotros pudimos poner en práctica nuestra nuestra formación campesina por cuanto nos regalaron un chivo y fuimos Ali yo que mandamos al chivo eso era y algo que era bastante ansiado y esperado por cuanto teníamos ya prácticamente como 5 días comiendo sardina entonces Ali después de 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 esa comida que nos la preparó una señora muy bondadosa bueno comienza con el pujito de ir a Manicuares en el que Carrizo vamos a hacer otro Manicuares no no que yo quiero ir a conocer la casa de Cruz Almerón Aposta bueno aquel nombre para nosotros no nos decía nadie quien carajo es Salmerón Aposta bueno y ahí empieza Ali a leccionarlo y a regañarlo porque nosotros no conocieron que que no vas a hacer yo no sé quien carajo es Salmerón Aposta bueno pero después que fuimos y llegamos a Manicuares en unos tapaditos recuerdo que se pagaba un real para ir de Puerto Sucre a la península de Araya fuimos en la casa no es la casa que hoy en día restauraron en homenaje a Cruz Almerón Aposta sino que era una casa prácticamente abandonada no obstante unos pescadores allí se ofrecieron como unos guías y bien prolijo en cuanto a narrarnos de la vida de Cruz Almerón Aposta nosotros nos enteramos de todas esas vivencias estábamos ahí oyendo que tú hiciste referencia ahora mencionabas ese tema nosotros en estos días lo habíamos recordado a razón de todas estas todas estas protestas que hay ahora nuevamente en esa lucha de nunca acabar del pueblo afroamericano afroestadounidense bueno queríamos digamos avanzar en este bloque en este bloque de cierre por ahora antes de que volvamos a entrevistarte seguramente de nuevo volveremos a seguir conversando en otras ocasiones pero ahora queríamos plantear el retorno de Ali después de su de su estadía en Checoslovaquia el retorno que forma parte también un poco de la cuarta parte de tu del cuarto capítulo de tu libro que habla sobre la canción antropocéntrica de Ali Ali regresa a Venezuela y se encuentra con la sorpresa de que su música de que sus canciones habían prendado habían prendido en la juventud especialmente en los estudiantes tiene esa primera experiencia de encontrarse con que sus canciones estaban siendo cantadas con que sus letras estaban en bocas de la gente cómo fue esta reacción de él si recuerdas cuál fue la reacción cuando envuelve y encuentra que su música está pegando pero pegando además en el sentido militante en el sentido comprometido está siendo escuchada y cantada recuerda la reacción de Ali ante esto cuando volvió si fíjate lo siguiente ahí por supuesto influye también que Ali previamente ya había dejado en la práctica dos dos discos ya preparados uno que fue vamos gente de mi tierra que la presentación en la carátula y la recojo en el libro se la escribe Héctor Mujica yo recuerdo en algunos momentos anteriores hice referencia cuando Ali fue en solicitud de de que le escribiera algo porque se acostumbraba pues ponerle la carátula de los long play como se le llamaba así los discos de larga duración ponerle algunas palabras Ali recurrió a Héctor Mujica que yo creo que para esa época Héctor Mujica que era el director de la escuela de periodismo de la universidad central estaba escribiendo un cuentista bueno que era un buen cuentista como no como no un excelente escritor periodista él estaba haciendo una un libro sobre un cantor puertorriqueño por supuesto el Daniel Santo el inquieto anacobero y le echó broma Ali le escribe una yo diría premonitoriamente unas excelentes palabras de presentación a la música de Ali Primera él dice Ali Primera no es un seudónimo es un estudiante de ciencia nativo del estado Falcón que plasma este que canta amigablemente para la gente solidariamente imagínate dicho en ese primer disco este lamentablemente esto conoció mucha parte de la obra musical de Ali Primera pero la significación que tiene Ali hoy en día no solamente porque Ali fue un un valor de la venezolanidad y ya Ali había dejado esa semilla con ese disco pero también hizo otro que se llama canciones de protesta el segundo disco que hace Ali donde aparece también quien le hace la 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 dedicatoria de la presentación al disco es el poeta caupolicano Valle y Ali mira Ali tenía también esta inquietud diríamos de intelectuales bien bien fundamentada es una época que caupolicano Valle como otra con el chino Valero Valera Mora como una serie de intelectuales venezolanos habían fundado lo que se llamaba la república del este una caricatura por parte correcto pero bien existía el techo de la ballena también que formaban parte de ellos el techo de la ballena que se reunía en lo que ellos llamaban la república del este en el barque ese que tenía una bajada en San Juanagrande y Manuel ahí de manera que Ali cuando ya deja eso y regresa se encuentra no solamente que en las canciones era un éxito sostenido que si Ali hubiese sido dado o ganado para la comercialización imagínate las canciones de Ali aún estando vetadas en la radio este tenían había lo que se llamaba Heath Parade que era como una escala musical donde se medía el rating la aceptación de las canciones imagínate como hubiese hecho dinero si Ali hubiese sido un cantor comercial pero hay hechos que también las canciones de Ali es retomada por algunos grupos entre ellos el grupo Guaraguau yo no sé si no recuerdo bien un bar que había en la Torre Polar creo que se llamaba el el Pato de Pescueza o algo así más o menos y ahí estaba Eduardo Martín ahí en Plaza Venezuela no sé si tú tienes el nombre pero se me pierda en este momento bueno pero ya las canciones de Ali estaban sonando y eso le daba a Ali este entusiasmo y estaba convencido de que por supuesto la canción era un vehículo de comunicación pero realmente efectivo y repito a pesar de que este no se no se radiaban sus canciones a pesar de que Ali no no asistía a la televisión etcétera pero en actos de masa en actos Ali llenaba yo recuerdo el primer acto fuimos varios no solamente familiares sino amigo amigo de verdad de Ali casi toda la residencia en pleno estaba en el aula magna imagínate que yo creo que alguna vez el quinteto contrapunto ha debido llenar el aula magna pero como único como un cantante solo con su cuatro Ali primera fue el primero que llenó el aula magna de la Universidad Central de Venezuela que es mucho decir y eso era este unas presentaciones de Ali que prácticamente eran interactivas porque Ali hablaba Ali arengaba Ali mira educaba formaba políticamente con la canción no solamente por el mensaje que tuviera la canción sino que en un acto Ali se transformaba de manera que también cuando Ali regresa para el año 73 se da también el hecho de que Ali cae como apoyo a la candidatura presidencial de José Vicente es una etapa que el Partido Comunista tenía muchas discusiones a lo interno que conlleva también el desprendimiento del magna pero Ali era un tipo crítico fíjate en lo siguiente a pesar de que había una hubo una una campaña de pacificación Ali no abandonó nunca a los camaradas que tuvieron en el monte en la lucha armada y eso habla mucho de esa solidaridad militante que tuvo Ali que en el tiempo se mantuvo de manera Manuel que cuando Ali llega Ali se convierte también en un factor importante porque Ali con la llegada del campo de Ali viene también a reforzar la discusión política que había en Venezuela y también Ali toma como parte militante en algo que soterradamente estaba presente que es la lucha de clase en esa lucha de clase mira no solamente a nivel a nivel nacional con la con la caída de Allende Ali tuvo una solidaridad militante no solamente en la conformación del comité de solidaridad con Chile sino que Ali lo expresaba también en canciones hay canciones que Ali escribió para para la resistencia chilena es decir Ali hace como combina su militancia política con el canto y es allí donde toda la canción política y que yo la llamo una canción antropocéntrica por cuanto Ali deriva de una canción quizás porque él no renunció nunca a que se le calificara de no le dio piquiña que dijera que él tenía un componente pamfletario en su canción pero la canción de Ali va evolucionando en cuanto contenido y contenido político es momento cuando Ali regresa que Ali se se plana totalmente como un factor pensante tal vez cuando él dice que su canción bueno ayudará a formar batallones Ali lo hace de manera consciente Ali lo hace no solamente de manera consciente sino que convencido que su canto llegaba recuerdo una vez lo acompañé trabajaba yo en Valencia en una empresa privada y Ali llegó y bueno lo habían nombrado lo habían nombrado padrino de una promoción de un liceo en la Isabelica entonces usó un espacio que tenía a la empresa como un espacio social la llamaban la churuata o una cuestión así y Ali estaba con los estudiantes pero casi todos los trabajadores del turno nocturno de esa empresa se salieron y yo más bien estaba asustado bueno los trabajadores en vez de estar cumpliendo su turno allá el grado de identificación que Ali tenía a través de ese trabajo político de ese vehículo que era la canción era pero asombroso lo que pudo hacer Ali Primera con un 4 todo eso por supuesto que te digo de haber abordado el aula magna porque el aula magna fue también un espacio que le dio refugio a la canción de Ali un aula magna que también para la universidad de la época que se veía reforzada con una conciencia política tan fuerte el aula magna prácticamente era un espacio también para voces disidentes allí yo tengo un disco que le dedica a Carlos Puebla Ali y está con su puño y letra donde Carlos Puebla un cantor cubano representativo de la nueva trova cubana a pesar de que Javier Oya sentía un respeto por el trabajo musical de Ali Primera y es en esa época y no antes donde Ali cuando regresa de Europa por supuesto ya un Ali más maduro políticamente ya con más experiencia que Ali hace ese cambio hacia poner el hombre como protagonista ahora no solamente el hombre porque no es los problemas sociales es donde uno puede decir Manuel sin temor a equivocarse que Ali un cronista social que interpretando al pueblo interpretando al pueblo escuchando al pueblo perdón escuchando al pueblo lo interpretaba y también lo expresaba y ahí hay un tema que nosotros nos interesa que es muy importante en parte no solo por la vida de Ali sino por el contexto de lo político que es esa vuelta para apoyar alguna esa relación que tenía con las actividades de masa del más pero también aquel encontronazo con Teodoro Pekov que supuso de alguna manera parte de esa relación conflictiva en el seno de la propia izquierda de aquel momento entonces recuerdas cómo se dio cómo fue ese encontronazo entre esa situación entre Teodoro Pekov y Ali mira fue en el nuevo circo de Caracas Ali estaba cantando y Ali era alguien que se entregaba con arenga Ali se le bajaba el afro de sudor y cuestiones y se enronquecía porque Ali transmitía se entregaba no era que estaba con ese eufemismo de cuidarse la voz o algo así sino que cumplía pues a cabalidad estando él cantando él hace un saludo Florentino quiere saber que diga si hubo un cuatraso hubo este mira me preguntan por acá en ese momento hubo Ali saludando a los compañeros que seguían en la montaña sin eufemismo y se fue por la calle del Medio porque Ali tuvo esa solidaridad fue consecuente fue una línea que no aceptó zigzag ni desviaciones porque Ali fue un carrizo solidario Ali si era de esconder a alguien en el correaje Ali lo hacía Ali tuvo su momento cuando la discusión de la paz democrática o seguir con la vía armada Ali tuvo reflexiones profundas sin embargo no se vio abatido ni tampoco significó que tuviese una que se hubiese apartado Ali estuvo en las discusiones más álidas en esos momentos pero volviendo a la cuestión de Teodoro Ali está dando un saludo tal vez Teodoro consideró que eso no le sumaba votos y como tal dijo unas malas expresiones contra Ali yo en ese momento estaba oyéndolo cantar por supuesto pero una vez que bajó yo me vengo para acá y unos compañeros le dijeron a Ali lo que había dicho Teodoro y Ali si rompió para darle con el 4 pero mucho intercedimos no llegó a esos extremos pero que Ali tenía arrojo para eso y para mucho más por supuesto y yo creo creo sinceramente porque no voy a repetir aquí la cuestión a las expresiones de Teodoro en ese momento pero si este eran como para que Ali le diera su su cuatraso pero realmente no lo hizo porque Ali era un tipo que era racional virulento tal vez en su carácter pero también reflexivo Ali no iba a tirar una que no que no fuera para ganar por eso que Ali respetaba a los policías a Liera y siempre le decía a uno mira que ellos son de pueblo también pero eso marca políticamente marca Ali Ali hace un deslinde con el MAS para el cual él ya venía llevando ciertas discusiones y también cuestionándose yo debo referir aquí algo que después de eso un encuentro nosotros fuimos a visitar precisamente al hermano de Teodoro que estaba que estaba en una casa en el junquito donde vivía Eloy Torres responsable sindical del MAS bueno y Ali Teodoro se encontraron allí y se dieron un abrazo Ali no era rencoroso y también ese fue un día propicio para la discusión política por supuesto eran momentos también cuando empezando recuerdo mayo del 74 muy marcado porque el presidente había decretado las prestaciones sociales como derecho adquirido cosa que había mira desubicado a mucha gente que no hallaba cómo responder que un digamos que un socialdemócrata decretara aquello que uno tampoco podía ir en contra no obstante ese día fue una discusión muy nutritiva en cuanto a esa medida con esto quiero decir que a pesar de eso Alís y yo manteniendo una relación bastante respetuosa con Teodoro es más cuando nosotros teníamos en el aula magna el cuerpo de Alí en aquella vigilia en la en la noche del 16 de febrero de 1985 Teodoro fue al aula magna aunque algunos compañeros en conocimiento de aquella de aquel gesto de Teodoro comenzaron a silbarlo pero bueno él estuvo allí y eso es una verdad que uno tiene que aceptarla como también estuvo esa noche Jesús Faría que recuerdo que Jesús Faría en conversación yo lo conocía porque su esposa trabajaba como secretaria en en la facultad de humanidades y Jesús Faría cuando me vio me dijo como sacudiéndome así por el hombro me dijo Alí no podía estar constreñido en los estatutos de un partido pero Alí era un comunista recuerdo esa palabra de de Jesús Faría el viejo Jesús Faría un viejo roble que había estado también en aquellas aquellas reuniones cuando Alí asistía como prácticamente niño a unas reuniones más que todo para apoyar en algún mandado y eso pero Alí de eso se enriqueció y se fortaleció como como futuro cantor bueno ahí después en febrero del 75 en el poliedro de Caracas se celebra el primer festival de la salsa que gana del Gran Combo de Puerto Rico y buena parte del mérito de ese triunfo se debe a la versión que hizo el Gran Combo de Cunaviche Adentro interpretada por Andy Montañez y que además contribuyó a la difusión internacional de la obra de Alí tú estuviste ese día allí ¿no? ¿cómo fue? no sólo cómo fue ese día sino cómo fue la reacción de Alí al escuchar uno de sus temas versionados en salsa ¿cómo fue parte esa anécdota? fíjate no fue precisamente el 75 yo no estaba en el país fue en el 74 creo el Cunaviche Adentro fue una canción que le dio entrada Alí dado que estuvo por meses en el primer lugar en el Hip Parade como uno decía gringas transculturizado acá para decir en los primeros lugares que era la radio Alí estaba reacio porque decía bueno ¿cómo es eso que me van a poner en ritmo de salsa una una de mis canciones más bellas venezolanas y no sé qué cuestión hubo mucha discusión en lo que estábamos de manera cercana con Alí y prevaleció aquello de que la salsa también es una expresión cultural de pueblo y bueno Alí había venido alguien que representaba el sello disquero no recuerdo el nombre ahorita pero sí habló de las intenciones de Rafael de Rafael y Tierra el líder del gran combo para este hacer el numerito como dicen los portorros allí ese arreglo porque he tenido oportunidad de hablar con Rafael y Tierra con el mismo Andy tengo una buena amistad dado por eso porque Andy no solamente quiere grabar eso sino que él está todavía obsesionado por por grabar el reverón bueno si Florentino me está oyendo le tiro eso porque en estos días hablamos y Andy volvió a a reafirmarme a reiterarme esa ese interés que él tiene pero bien Ali no estaba repito del todo ganado para eso y como tal fuimos no solamente sino que todo el mundo fue con una expectativa porque sabíamos el público general que asistía al poliedro no sabía que eso iba a ser parte de del repertorio que iba a ejecutar esa noche el gran combo pero los que estábamos cercanos a Ali sí sabíamos porque hubo un acercamiento como para pedirle permiso no había que pedirle permiso realmente porque ya esa canción tenía tiempo que estaba siendo difundida y había sido grabada pero sí como una cortesía lo entendíamos nosotros de gran combo de Rafael Guitier de Andy para que Ali diera la buena pro eso no se concretó el gran combo estaba en un hotel allí en Sagana Grande cuestiones una vez fuimos allí pero no no se dieron las circunstancias ahora bien cuando esa noche viene la actuación de gran combo es precisamente que abre fuego con una bicha adentro y como parte de la escenografía de la coreografía apagaron las luces y la gente prendió yesqueros fósforos velas que yo creo que algunos repartieron porque hubo cierta intencionalidad en eso pero aquello se vino abajo te estoy hablando de eso hace como 45 años atrás con un Andy Montañez con un joven muy contentoso como irrumpe va a acabar adelgando el dinero aquel poliedro se vino abajo nunca la puedes sacar porque la lleva por dentro en denero canta y llora en denero canta y cabarta en denero canta y llora canta y cabarta llorando llanero sufriendo el llanero la bicha adentro llorando el llanero la bicha adentro la bicha adentro la bicha adentro sufriendo el llanero la bicha adentro 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 Eso fue algo que marcó Yo creo que marcó también A los que estuvimos allí Y en conversaciones Exteriores con Andy Montañé Él dice que uno de los momentos Tengo un libro reciente que sacó un periodista cubano Sobre la vida De Andy Montañé Y hace la acotación Que uno de los momentos Más emocionantes en su vida artística Que ya tiene como Casi 60 años Es precisamente esa noche del poliedro De Caracas Ali también a posteriori Por supuesto tuvo otra Ahí estaba Emirito Delfín El gran doctor Pues en la musicalidad de Ali Y Emirito También estaba como Como dudoso En cuanto a esa versión Que se iba a dar Pero bueno, Ali primero Por supuesto a quien abrazó Fue Emirito Delfín Estaba Fran Armas No sé si alguno de los muchachos De los Guaraguau Porque hace eso 45 años Pero realmente Ali después le dio Cabida A otros instrumentos En la musicalización De su temática musical Ahora que mencionabas Ese debate Que se dio Esa discusión Que se debe haber dado En torno al tema De si se componía O sea Cómo versionar en salsa Y el tema del género De la salsa como tal ¿Cuáles fueron los elementos De esa ¿Qué cosas recuerdas De esa discusión? Porque hay una entrevista Que le hacen a Ali En el que le mencionan Justamente el momento En el cual Empieza Soledad Bravo También grabo Unos tres discos De salsa Con temas de Silvio Rodríguez Y había Hubo un debate En esa época Sobre el tema De los géneros musicales La canción política Si se metía Si se cantaba O tocaba En determinados géneros ¿Recuerdas parte De esa discusión? Que era una discusión Muy política Y muy importante también Porque tenía que ver Con los géneros masivos Y los mensajes De la canción Bueno Yo diría que Es una época Por supuesto Que la salsa Toma una preponderancia Vital Mira Aquí era Recurrente Y Venezuela Para la época Era Un escenario Donde Se pagaba Se pagaba bien Y acá También Eso fue un boom Pero diría que Ali fue En eso Si bien participó En algunas discusiones Ali nunca se propuso Hacer su música Fuera de 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 esos canales Yo diría Que No solamente Ali Sino que A nivel De los cantores Cubanos Que es una época También Donde Donde Bajo el influjo De la revolución Toma Mucho impulso La canción La canción Social Allá no sé Muy poco Pues hay una versión Puede que una canción Como en este caso Con una dicha adentro Como alguna Canción de Silvio La hayan Hecho Su versión A salsa Pero yo creo Que eso No fue una Una discusión Así seria Recuerdo El trabajo Que más Posteriori Se hizo Soledad Con Willy Colón Hay algunas Canciones Cuando tú Ves por allí Y revisas La temática Musical De Pablo Milanés Por ejemplo Aunque Hay que reconocer Que unos cantantes Yo recuerdo Rubén Blay En sus inicios Hacía una Una salsa Poética Con una poética Social Cosa que Después la dejó Pero Realmente Aquí en Venezuela Yo creo que Para ser sincero No hubo una Una discusión Seria Si recuerdo Por supuesto El trabajo De Soledad Bravo Con Willy Colón Pero Alí no se Propuso Eso Y Si Se dio Alguna Inclinación Honestamente No la Conozco Mira ¿Por qué El ronco Moisés Moleiro Le decía Alí Primera Que era Como un maracucho ¿Cómo es eso? ¿Por qué le decía El ronco Moleiro ¿Por qué le decía Eso Alí? Mira Quien conoció Al ronco Moleiro Yo creo que Personificaba Mucho El Sarcasmo El ronco Y Alí Tenían Una gran Amistad Y En reuniones Con En reuniones Que se hacían En casa De Simón Guerrero Y casa De Yolanda Grandes Amigos De Alí De hecho Simpi Prácticamente Estuvo Años En casa De Simón Y Yolanda Este Alí Tenía Por costumbre Sobre todo Las canciones Nuevas Mira esta vainita Que compuse Y la cantaba Pero él Algunas veces Trataba De como Validarla Y decía Mira Chico Esto Se lo compuse Tal cuestión Por esto Y por lo otro Entonces El Ronco Que era muy Echado De broma Ay Alí viene Como los Maracuchos Que echa chiste Y después Los explica Entonces Alí Pero Lo hacía Lo hacía Un poco Para fatidiar Alí Que Alí Por supuesto No le paraba Pero Después Se caían A ronzazos Porque Así como Alí tomaba Su Ron Y era Intransigente Con eso Aunque hubiese Whisky O champán Alí era Con su cabellito Frenado Entonces El ronco También era así Y los dos Eran unos Grandes fumadores Entonces Algunas veces Es por echarte Vainas Esas eran Unas parrandas Muy buenas Porque Imagínate Una parranda Así Que iba Lilia Fruto Viva Simón Bueno Mucha gente Eso era Unos domingos Especiales Como Alí También iba A la galería Viva México A la cual Le daba Habían Ciertos Ciertos Espacios Por no decir Reductos De la izquierda Y Alí Los disfrutaba Plenamente Recuerdo Una Una Cervecería Que hubo Aquí en Venezuela Aquí en Caracas Perdón Era La Pureña Donde estaba José Romero Bello Y bueno Y Alí era un gran admirador Desde la música Llanera Iba Y hablaba Con José Romero Bello Todas esas fueron Alí no desperdició Elementos Ni En la parte urbana Y menos en la campesina Para enriquecer Su canción Yo recuerdo Y es bueno Hacerlo Extraer Alguna Anécdota Cuando Alí escribió Una dicha dentro Este Yo creo Que Él recogió La atención De mucha gente Que no le paraba Entre ellos La asociación De ganaderos Del estado Apure Que invitó Alí Y bueno Le ofrecieron Una avioneta Para buscarlo Cosa que Alí No aceptó Por dos razones Uno Que le tenía Un culillo Atroz A la avioneta Y segundo Que no le pareció Pues caer Que él fuera Ser objeto De privilegios Y cuestiones Y empezando A cantar En la asociación De ganaderos Porque si fue Y le pagaron Por eso Alí dijo Que él estaba Allí por los Vegueros No por los Dirigentes De la asociación De ganaderos Alí era sincero Y esa Y esa verdad Que él decía Era verdad Incontrovertible Que pocos Se atrevían A negarla Mira tú tienes Tú tienes una anécdota Muy buena En Margarita En el marco De la canción Bolivariana En 1983 ¿Qué fue lo que pasó Con esa anécdota Por allá En el 83 En Margarita Mira Este Alí era Como No porque era Una vedette Porque Alí nunca Tuvo esas poses Pero Alí Concitaba La admiración De mucha gente Todo el mundo Quería saludarlo Todo el mundo Quería Tomarse una foto Con él Obtener Un Un autógrafo Es decir La gente Y Alí Era Un Un tipo Sincero En eso Alí Se le aparecía Alguien Con Con un disco Y Alí Este Era prolífico En En darle Una Ponerle una Dedicatoria Algo así Y resulta que Una vez que Alí Terminó De cantar Bueno Con aquel calor Allá en Pantatá Alí se le bajó El afro Y estaba todo Sudado Firmando Además que Él decía Que sudaba más Porque estaba Rodeado De un poco De gente Sentado Encima De una caja Firmando Entonces Llegó una Señora mayor Muy Impetuosa Como la Margarita Y preguntó ¿Qué están Dando ahí? Entonces No, es Alí Primera Entonces Comenzó ella A apartar gente Alí Primera Y de repente Se consigue Con Alí Y cuando Ve a Alí En aquella Cuestión Alí Entregado Alí le da Un beso ¿Qué pasa? Bien Y entonces Tú eres Alí Primera Y Alí Sí, soy Alí Primera Hay muchachos Pero si pareces Un mandril Pues de poco pelo Bueno Y Alí Por supuesto Muerto de risa Dándole besos Y cuestiones Lo fregado Después Que en el Ferri de regreso Pucho Que era el Bajista del grupo Venía echándole Bronco Y bueno Ya Ya Alí Le daba un parado Pero Este Mira Formaba parte Esa cuestión De De Alí Que Era como Una cuestión A primera vista Cuando yo hago Referencia A que Alí Fue a cantar Una vez Allá en Valencia Y fue Y actuó En honor Pues a los estudiantes De la promoción De la cual Era padrino Nos vinimos Alí había Dado No sé Cuánto dinero Pero era dinero Para la época Lo donó A la biblioteca Cuando veníamos Entramos A la encrucijada Porque habíamos Hecho de todo Este Pero No habíamos comido Y entramos A la A la encrucijada Donde vendían Unos Sandwiches Que eran famosos De pernil Y no sé qué Entramos ahí Pero una cuestión Que valía Nosotros Haciendo una vaca No te preocupes Vamos a comer Alí estaba allí De repente Allí llegaban Casi todos los autobuses Que venían del llano Bueno Este Le tuvimos que llevar El sándwich No se lo pudo comer Porque lo regaló Total que Este En Alí se comió Bueno Comido Entre paréntesis Que le entregamos Pero no se la había comido Se la dejaba A alguien Que se bajaba Que le veía Que no tenía Cómo comprarlo Pero tuvo allí Que hasta el chofer Se iba a ir Tocando la corneta Porque la gente No se quería ir Saludando Alí primera Como a las 3 En la mañana Nosotros allá Por en la encrucijada De regreso a Caracas Ese era Alí Ese era Alí Mira Muy humano Por eso es que Este Para Cuando en el En el libro A bordo La parte Teluri Regional La influencia Del medio Sobre Alí Yo digo Que Alí Este Mira Por su carácter De ternura Que lo expresaba Este De manera sincera Era como La brisa Coreana Que reflejaba Este Mira El paisaje De su ciudad natal Donde él nació Tenía esa ternura Fresca Como la brisa Que baja De la sierra De Coro A su A su ciudad natal Pero también Alí Era irrasible Fuerte Pesonero Como el sol Caribeño Fuerte Que golpea A la tierra Que lo vio crecer Que es para Aloná Mira bueno Ya aquí la gente Está entusiasmada Y quiere que sigamos Otra hora más Pero nosotros Tenemos aquí Unos elementos Más para cerrar Con el compromiso De volver a conversar En general Con todos Hay que hacer Varias rondas Porque siempre quedan Nos desbordamos Con tantas cosas Y ojalá Podamos empezar Lo que yo me imagino Que sería maravilloso Que empecemos Podamos tener un café Y hagamos las noches Las noches De hecha tu cuento Con Alí A ver si nos encontramos En un sitio Y nos encontramos Todos Y podemos Seguir haciendo esto También en persona En un espacio físico Pero Bueno aquí tenía ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste Con Alí Ramiro ¿Qué fue lo que Recuerdas que conversaron La última vez Que se vieron? Sí Mira El 4 de agosto El año El 4 de agosto No 1984 Tengo a mi hijo Carlos aquí cerca Porque Una foto Que tengo En San Antonio De Los Altos De Carlos Y Alí Fue en esa oportunidad Además que yo me fracturé Me puse a jugar Fútbol Y bueno Zapatero a sus zapatos Pisé el balón Y me Me lujé un brazo Pero fuimos A San Antonio De Los Altos Que ya para la época San Antonio Había tomado Esa parte De De acabar Con la zona verde Y levantarlo A esos edificios De concreto Era la lucha Del concreto Contra La bucólica Vegetación Que había En San Antonio De Los Altos Ahí tuvimos Oportunidad De hablar Era también Este Un Estuvimos Un tiempo Sin habernos visto Y Con la chicha Con la chicha Manabra Con los Guaraguao Y tuvimos Oportunidad Bastante De De hablar Por supuesto Este Hablando De la familia De Paraguaná De una serie Pero Pero también Pero también La fecha Que nace Juan Simón Por allí Para noviembre Del mismo Año 84 Fue una Oportunidad Que nos vimos Nos conseguimos En Santa Mónica Y Tuvimos Oportunidad De comernos Allí Un pollo A la brasa Nos metimos En un local Y fue a hablar Con Ali Hay una cuestión Que a mí Siempre Me Me llamó La atención Ali tenía Un camioneto Yo había estado Estudando en el exterior Me había traído Una Y Ali me dijo Con esa camioneta Vamos a tener que ir Para un acto Una cuestión En Maracaibo Hablamos de muchas cosas Él tenía el proyecto Ya De ir a Maracaibo Cosa que hizo En efecto Pocos días Antes de su accidente En Para el Día de la Juventud En la Facultad de Ingeniería De la Universidad Ahí tuvimos Oportunidad De hablar Porque Yo Estuve También Un tiempo Trabajando En Maracaibo Y Ali Hablamos De los CUC Que es algo Que hay que Reivindicar Como El Ali Político Eso Fue Una propuesta Que por supuesto Yo colabore Pero Teníamos Tiempo Y él hizo Allí Como una Relación Pormenorizada Acerca De De Esa propuesta Política Que Ali Tuvo Con el Comité De Unidad Del Pueblo Y También Teníamos Amigos Hablamos Ese día De Una persona Que se fue Muy significativa En el trabajo Político De Ali Como fue Como fue El profesor Luis Cipriano Rodríguez Amigo Mutuo Es decir Porque Compartimos Muchos Proyectos Políticos Para la Época Yo debo Decirte Que Para Para Ese momento Yo trabajaba En la Industria Petrolera Y eso Era algo Que Sancionaba Y Ali Me echó Una broma Porque En la Campaña Del 83 Apoyando José Vicente Venía Venía por La Avenida Libertador Y yo salí De PDVSA Enfluzado Y todo Y Ali Me arrastró Y había mucha gente Que se había parado A verla Y sobre todo Ver con Ali Primera De manera Que había Unos ejecutivos Bueno Me hizo caminar Hasta la Plaza Katia Enfluzado Y todo Pero acompañarlo Ese era Ali Espontáneo Ahora Cuando tú Preguntas Oportunidad De hablar Yo creo Que Para Novia En noviembre Del año 84 Tuvimos Una buena Oportunidad De hablar Acompañado Por supuesto En ese momento Con una cervecita Cosa que no era De agrado De Ali Ni ni tampoco Pero Porque no había Un roncito Por allí Pero Este Si con esa Camaradería Con esa Este Con ese Sentido Crítico Porque Este También Hablábamos Del momento Político De Ali Era Este El 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 Cómo 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 Estaba el Movimiento Cómo Estaba la Izquierda Y Lamentablemente Bueno Una Izquierda Atomizada Y que A él Le preocupaba Mucho Bueno Aquí Lo Para Hacer Como Este Primer Cierre En esta Primera Conversación Bueno Te quería Preguntar Para cerrar ¿Qué le dirías Alí Primera Si te lo Conseguirías Hoy en día Y si te lo Conseguirías Hoy Si lo Tuvieras Al frente ¿Qué le diría Ramiro A Alí? Hace miedo Mandarme A las Preguntas Previamente Mira Yo Empezaría Manuel Por algo ¿No? Hay alguna Gente Que se Atribuye A decir Que si Alí Estuviera En este Momento Alí No estaría De acuerdo Con muchas Cosas Con muchas Ejecutorias Que se Están Llevando A cabo Para Empezar Yo diría Que Esas Son Respuestas Que nada Más la Pudiera Dar Con toda Propiedad Por supuesto El mismo Alí Primera Pero Conociendo Alí Conociendo Alí Como Lo conocí Yo diría Que Indespectiblemente Alí Estaría Al lado De los Oprimidos Al lado Del Pueblo Expresando Él Tal vez Lo que el Pueblo No pueda Decir De manera Que Esa Consecuencia Esa Verticalidad Esa Línea Recta De Alí Sería Imposible No obstante Conociendo También Algunas Iniciativas Que se Han Llevado A cabo Yo diría La respuesta Perseveranza Perseverancia Insuflar De más De más Conciencia Política A los Que creemos En la Obra Del Ramiro Es Cómo Te enteraste Del Accidente Y Cómo Asumiste La Custodia Del Cuerpo Pero Bueno Primero Cómo Muy Premonitoria Asustan A Cualquiera Y Más En este Caso Que De mis Tres Hijos Ramiro Se había Quedado Conmigo En la Casa Pero Carlos Y Alejandro Habían Salido Para Maturín Con su Mamá Entonces Mira Aquella Llamada Como A las Tres Y Tanto A la Mañana Algo Así Me La Hace Un Primo Nuestro Mutuo Aníbal Ramírez Semeko Que Estaba De Guardia En Beca Mundial En San Bernardino Un Gran Amigo Y También Este Un Un Luchador Político Comprometido Dado Que Este Aníbal Nos Acompañaba En la Cuestión De Los CUP Mira Esa Llamada Me Dice El Primo Tengo Esta Noticia Vete Para El Sitio Y Uno Va Por Supuesto Mira Además Del Impacto Choqueado Que Me Paré Y Le De Ramiro Que Casi Como Siete Ocho Años Que Yo Iba A Salir Me Fui Inmediatamente Para El Sitio En La Valle Coche Y Bueno Me Consigo Ya Habían Sacado El Cuerpo De Ali Y No Me Queda Otro Recurso Sino Irme Para El Araguanay Donde 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 Estaba Sol Y Los Niños Yo Llegué A Subir Pero Ya Sol Habían La Tenían En Otro Con Los Niños La Tenían En Otro Apartamento Entonces Opté Todo Pero Desorientado Sin saber Qué Hacer Me Dirijo A La Morgue Este En Ese Momento Como Todo El Mundo Tenía Su Tumusa Cuando Cuando Llegué A La Morgue Este Fue Mira El Tomar Conciencia Porque Infelizmente Allí Se Reúne Una Serie De Gente Que Si Le Hago El Trabajo Que Si Le Ofreciendo Los Servicios Y Es Donde Uno Este Cae Como En Conciencia De Que Algo Realmente Había Ocurrido Es Allí En Ese Momento Por Supuesto Cuando Yo Llego Este Estaban Con Un Proceso Legal Así Como Para Certificar Con Un Familiar Certificar Que Realmente Era La Persona Que Era Llego Mira Me Tocó Esa Dura Tarea De 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 Bajar Al Sito Donde Lo Tenía Por Supuesto Mira Impactado Que Te Diría El Momento Que Tú No Tienes No Puedes Pensar De Manera Coherente No No Sabes Para Donde Agarrar Pero Asimismo Fue Fueron Llegando Gente Recuerdo Que Llegó Luis Cipriano Rodríguez Simón Guerrero Luis Antonio Bigot Es decir Amigos Realmente De Alí Y Como A las 6 De La Mañana Llegó Monche Bueno Que El abrazo Escución Este Mira Nos repartimos Tarea De 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 Ir a Ser El que Iba A la Funeraria El que Iba Bueno Miles Escución Nosotros Logramos Que No Se Realizara Ninguna Autoxic Porque No Era Necesario Este Tampoco Nos fijamos Estar Sacando Permiso Cosa Que Es Necesario Para Trasladarlo De Repente De Con Con Sol Con Toda La Familia Se Decide Que Es Mi Camioneta Que Tenía Una Camioneta Ranchera Como Llamas Que se Le Podía Tombar En Los Cojines Te Día Manuel Que Por Sobre Lo Dramático Por Sobre El Dolor Y Todo Lo Impactado Lo Compungido Que Uno Tenía Uno No Puede Dejar De Decir Que Fue Como Emocionante Saber Que Uno Llevaba A Ali Primer Allí Y Sobre Todo Por Algo Porque En El Transcurso Ya Uno Veía Que Ali Había Con Su Trabajo Musical Había Dejado Huellas Había Dejado Una Semilla Y Sobre Todo En El Pueblo Yo Siempre Recuerdo Con Sol Porque Fue Sol Que Insistió En Que En Una Parte Por Allá Por Sanare Una Apartada Carretera Solitaria Mejor Dicho Carretera En El Estado Falcón Ya Nos Conseguimos Con Como Con Una Familia Dispuesta En Verticalmente Una Señora Con Un Niño En La Mano Con Otro Más Abajo Parado Y Otro Más Pequeñito Así Como Una Estructura Vertical Cada Uno Con Una Flor De Trinitaria En La Mano Como No No Pararse Yo Recuerdo El Sentimiento De Sol Que Nos Iba Acompañando Con El Cuerpo De Alí La Radio Como En Cadena Con Gente En La Carretera Los Niños Pequeños Que Iban Con Alfonso Recuerdo A Florentino A Sandino Juan Simón Y Servando Que Te digo Sinceramente Hacían Más Dramático Más Doloroso Acompañando El Cuerpo De Su Bota Y A pesar De Que A Temprana Edad Como He Ido Yo Creo Que Tenían Conciencia Porque Recuerdo Las Palabras Servando Todo Bueno Pero Allí También Nosotros Íbamos Acompañado De Una Fuerza Estudiantil Iban Autobuses De La Universidad Central De Venezuela Era Una Época Que No Había Era Un Embudo Era Un Sábado De Carnaval Perdón Domingo De Carnaval Cuando Nosotros Salimos Del Aula Magna A Las 6 De La Mañana Y Eran Este Yo Creo Que Las 12 Del Día Y No Habíamos Llegado A Valencia Porque La Gente Maracay Salía Con Con Una Legítima Aspiración De Que Nosotros Entráramos A Maracay Porque El Pueblo Le Quería Rendir Un Tributo A Su Cantor Cuando Llegamos A Tucaca No Había Lo Que Llaman Hoy El Par Vial De Manera Que Ahí Se Hacía Un Embudo De Gente Que Venía Era Época De Carnaval Que Venía De Barquisimeto Que Iba De Maracay De La Victoria Que Iba De Valencia Que Aquello Hacía Un Maremagnum Allí Del Tráfico Recuerdo Que Este Uno Digamos Vigilantes De Tránsito A Motos Propios De Manera Espontánea Se Ofrecieron Para Abrirle Camino A La Caravana Bueno Repito Con Autobuses Gente Como Simón Guerrero Cada Quien En su Carro El Que Podía El Que Tenía Carro De Manera Que Fue Una Caravana Bien Bien Por Sobre La Época La Fecha Fue Bien Espontánea Bien Sentida Y Este Como Te Diría También Este Reflejada En el dolor Del Pueblo Como Esa Señora Como Cuando Entramos A la Ciudad De Coro Al Sitio Que Era La Policía Donde Murió Su Papá Y Que Allí El Pueblo Se Desbordó Tanto Así Que No Pudimos Poner Orden Y Optamos Por Salir Inmediatamente Con El Féretro Hacia Paraguaná Y Mira Este Aquella Llegada A Paraguaná Cuando Tanto Sol Como Monche Porque La Una Patrulla Del Apostadero Naval Quería Que Nosotros Trasladamos El Féretro A Una Un Carro Oficial Yo Recuerdo Que Nosotros Le Dijimos Bueno Si no Le Hicieron Un Homenaje En Vida Si no Más Bien Lo Combatían Lo Reprimían Como Vamos Nosotros A No Llevarlo Los Estudiantes Los Familiares A La Casa De Carmen Adela Eso Eso Lo Que Te Puedo Decir De 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 Mi Parte Emotiva Porque Bueno Yo Creo Que Reflejo Y no Me Lo Tome Con Modestia Porque Ahí Iban Luchadores Sociales Cumpidos Comité Solidaridad Con El Salvador Con Quien Alí Fue Uno De Sus Puntales Lidia Senaba Magali Este Los Amigos Músicos Los Cantores Que Entonces En Paraguaná Llevar Alí En Hombros De La Casa De Su Casa Allá En El Barrio La Vela Hoy Barrio Alí Primera Hasta El Cementerio De Punto Fijo Que De Por Sí Representó La Primera Marcha De Los Clavelas Cosa Que El Pueblo Ha Venido Cumpliendo Religiosamente Diría Antes Que Religioso Diría Disciplinadamente Pero Con Una Disciplina Revolucionaria Porque Es Una Marcha Combativa Que Se Hace En Honor A Quien Representó Una Voz De Los Oprimidos Del Pueblo Venezolano Bueno Aprovecho Pregunta Aquí Si Tienen Algún Otro Comentario O Pregunta Muchachos Muchachas Ahí Estaba Sol Haciendo Acompañando Lo que Tú Estabas Comentando Con Alguna Comentario De Esa Misma Vivencia Ya Ya Comentaba Que No Querían Que Se Trasladara El Cuerpo En Un Carro Fúnebre Y Se Decide Por supuesto Por supuesto Fíjate Con Con Todo Lo Alí Era Contrario A Esas Pompas Y Esas Cuestiones Fúnebres Y Yo Creo Que Sol Fue Este La Opinión De Sol Fue Decisiva En Ese Momento Es Tanto Así Manuel Que Nosotros No Pensamos Cuando Alguien Preguntó Miren Tienen El Permiso El Carajo El Permiso Lo Otorga El Pueblo Y Que Más Podía Legitimar Algo Para Alí Primera Que El Pueblo Mismo Quien Se Iba A Oponer Aquella Avalancha Espontánea Para Llevar Este Y Fue Así Alí Alí Fue Llevado En Hombros Con Canto Recuerdo Mira Gente Que Vino De Puerto La Cruz De Maracaibo Pero De Puerto La Cruz A Moverse En Una Época Así De Carnaval Y Estarse Presente Allí Bueno No te Voy a Nombrar Para Para No Omitir A Alguien Y Que Me Traicione La Memoria Pero Recuerdo Haber Visto La Solidaridad Expresada Diría yo Que Geográficamente Y Te Preguntan Te Preguntan Por el Por el Acto En el Aula Magna ¿Cómo Fue El Acto En el Aula Magna? Mira Emotivo Emotivo Recuerdo Que Este El Mundo Chirino Que Era el Rector De La Universidad Se Acercó A Nosotros En La Propia La Magna Perdón Aquí En La Morgue Y Nos Dijo Que Había Que Llevar El A La Magna Y Quién Se Iba A Oponer Por Cuanto Cuando Primero Dije En Un Momento Que Ese Fue El Refugio De Ali Como Iniciándose Como Cantor El Único Venezolano Que Yo Creo Que Individualmente Porque Repito El Quinteto Contrapunto Llenaba Ese Espacio Pero Ali Llegó Con Su Cuatro A Llenar El Aula Magna Recuerdo Su Primera Intervención Allí Estuvo Zapata Aquiles Nazoa Con Quien Ali Hizo Una Simbiosis Allí Bastante Combativa Porque Aquiles Fue Un Comunista Militante Pero Bien Este Ese Momento En El Aula Magna Repito Se Llenó Se Llenó Con El Féretro De Allí En El En El Escenario Arriba Este La Llegada De Sol Pero La Llegada De Alí Como A las Once De La Mañana Después Que Llegó De La Funeraria Cuando Lo Bajamos Imagínate Alguien Que Había Llenado Con 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 Tanto Entusiasmo El Aula Magna Este Llenarla De Dolor Eso Fue Lo Que Se Sintió Y Aquí Aquí Le preguntan Que Que Canción Le Cantarías Alí O Cantarías Con Alí Hoy En Día Mira Este Que Canción Mira Yo veo El Canto De Alí Como Una Unidad Emancipadora Cualquier Canción De Alí Es Importante Porque Cualquier Canción De Alí Tiene Significación Alí No Escribía Alboleo No Era Que Tenía Una Vecas Una Vena Una Veta Para Tal O Determinado Tema No Alí Era Espontáneo Y Como Tal Alí Tenía Una Carpeta Alí No Dejaba Las Cuestiones Tenía Una Idea Y Él Escribía De Manera Que Este Mira Diseccionar La Obra De Alí En Una Canción A mí Particularmente Me Resulta Difícil No Obstante Mira Hay canciones De Alí Que Por estar Todavía Que Estamos En Mora Con Él Podría Uno Atreverse A Cantar Y Yo Creo Que En Estos Momentos Con Todos Los Embates Que Está Sufriendo El Pueblo Cualquier Canción De Alí Que Denote Esa Combatibilidad Para Romper No Solamente Bloqueos Sino Las Cadenas Que Todavía Subyacen En Nuestra Sociedad Es apropiada Para Cantarla Le diría Que Quien me Pregunta Alí De los Tantos Alí Te hay Alí Manáur Alí Manáur Que Canción Mira Yo Creo Que Si Por aquí Me dicen Porque Es una De las Canciones Que Cuando Alí La La Cantó En El Aula Magna Sigue Teniendo Ese Ímpetu Todavía Que Es tu Palabra El Pueblo Tiene Que Ejercer Todavía Tu Derecho Con La Palabra Que Para Alí Significaba También La Lucha Palabra Es Lucha Échala Hay Que Decirle A Nuestra Gente Y Sobre Todo A La Gente Oprimida Como La Están Echando Ahorita En Estados Unidos El Pueblo Sobre todo Los Afrodescendientes Están Echando Su Palabra A Rodar Bueno Estamos Estamos Gracias Ramiro Vamos a Seguirnos Encontrando Seguro 2.0 Y en Persona También Para Seguir Desarrollando Estas Conversas Esperamos El viernes Que viene Volvernos A Encontrar Con Alguien Más Para Seguir Echando Los Cuentos Con Alí Y Seguir Avanzando Con Este Proyecto De la Fundación Gracias Ramiro Aquí está La gente Quedó Todo el Mundo Pendiente De tu Libro Cuando Sale Bueno Yo creo Que Esto También Me ha dado Oportunidad A mi Manuel Para Decirte Lo Siguiente Lo que Yo escribo Allí Indudablemente Trato De Que Sea Feaciente De Respaldarlo Sobre Todo Porque Yo Creo Que Alí Hay Que Reivindicarlo Alí No Puede Quedar En Anécdotas Solamente Hay Que Meter El Bisturí Como Diseccionando La Sociedad Venezolana Tanto Allá Como La Que Él Vivió Y La Actual Hacer Como Una Especie En Esa En Esa Versión Que Tú Llamas Holística Hacer También Este Un Un Ejercicio Que Es Válido Alí No Es De Uno Alí Es De Todo Y Como Tal Yo Creo Que El Libro Tengo Que Validarlo Con Muchos De Ustedes Con Sol Que Me Está Escuchando Con Pero Quiero Llevar Algo Más Elaborado Para Para Que Ese Libro Tenga La Fea Ciencia Tenga La Objetividad Y No Se Escape Nada Y Sobre Todo Aquellos Puntos Oscuros Que Quedan Y Que La Gente No Con Con Por Ejemplo Decir Cómo Nace El Primer El Primer Disco De Ali Es Una Muestra De Lo Tesonero Que Fue Ali Y Yo Creo Que Es Un Ejemplo Que Sigue Siendo Válido Porque Yo Empiezo En El Libro Y Cito Una Un Pensamiento De Oscar Wagen Que Dice Que La Mejor Obra De Un Creador Es Su Propia Vida Y La Propia Vida De Ali Es Una Una Obra Que Hay Que Reimplicarla Porque Fue Militante No Solamente Fue Un Cantor Sino Que Yo Como Cantor Ejemplo No Fue Militancia Tu Palabra Por Dentro Quema Y Te La Sé Es Mejor Perder El Hablar Que Temer Hablar Échala Hablar 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 Hablar